3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más con Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca una recta Ese toto me hizo un ignocín Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es sin dejarlo ver A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperarte me tires al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más con Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Y la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Y la vuelta me llegaba, shorty Fue la nota, fue la noche Pero yo no me quitaba, sorry Si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más con Julio El Rao Rao Alejandro Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Dígala, dale lo que pide 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 Pocicero 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 Cada vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más con Julio Castígala, dale lo que pide Castígala, dale lo que pide Repetimos la dosis Y hasta que salga el sol Y hasta que salga el sol Fuerte y fuerte Yo te cuide Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más con Julio Yeah El Rao Trabajos, Alejandro, ey, cautiverio, dímelo que no, dímelo ni no, ey. Dígala, dale, lo que, lo que, dígala, dale, lo que, dígala, dale, lo que, dígala, dale, lo que, dígala, poquín, sé. 3 de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellas Nos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto ¿Quién me espera si nada cuento? Ok, baby, escucha el concepto Tu viras con las nalgas para y las manos cruzas que parezca una recta Ese toto me hizo un ignocín Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Anton mamá y estas mami Papá Esto es sin derornos ver A ti ninguna te puede bloquear Porque nunca la dejá caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Cómo viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperarte me tiré al cielo, vamo' a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellascos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Hasta donde llegaba Shorty Fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el espresso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellascos calentamos más que un julio Tue subs ca paso El regalo Guau Alejandro Candiverio Díme lo que hay no Dime a los niños Dígala, dale, lo que, lo que 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 O que sea Tres de la mañana Me llamo Me dice que tiene ganas De tener sexo y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto Cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien Bellatos, calentamos Más que un julio Dígala, dale, lo que pide Damos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Castígala Te la deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperarte me tires al cielo Vamos a tener sexo y en el cuarto En el cuarto cae un diluvio Castígala, castígala Castígala, castígala Por eso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos Más que un julio No, 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 no El Rao Rao Alejandro Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Castígala, dale Lo que, lo que Castígala Quirida Castígala Lo que, lo que, lo que F***ing sad Tres de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos Más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Hey ¿Quién me espera sin nada puesto? Ah Ok, baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca una recta Ese tonto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami 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 Si hasta que salga del sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos Más que un julio Tengo L Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Y Castígala, castígala Sorry, la nota explota, yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte a bailar hasta donde llegaba Sorry, fue la nota por la noche, pero yo no me quitaba Sorry, si yo nunca me envuelvo, pero tú estás complicada Por la madrugada me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellacos calentamos más que un julio No, 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 no Dígala, dale, lo que, lo que, acá, acá, cá, cá C還有, dale, lo que, acá, cá, cá, cá bah, quincelliton, zay 야지 Tres de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellas, nos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto ¿Quién me espera sin nada puesto? Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca una recta Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es cine al novel A ti ninguna te puede bloquear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperarte me tires al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazgos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A ver hasta dónde llegaba Shorty, fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llamó Yo no sé, ni Wahl When I look at myself I'm seeing nothing good I see all the flowers That no one else should So, I tell myself Who will ever love me? You don't know Even close Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video